Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Tiempo de ser responsables O se comenzó la instalación de medidores en zonas del Gran San Juan Es una acción para generar conciencia sobre el uso cuidadoso del agua potable Destacados La ministra de salud Alejandra Venerando recibió a dos estudiantes de medicina premiados en una olimpiada nacional Los sanjuaninos quedaron posicionados entre los 10 mejores de la competencia El descanso del coloso El teatro del bicentenario se mantendrá cerrado por mantenimiento Por tareas en el sistema eléctrico el centro cultural permanecerá inactivo hasta el 8 de enero En movimiento San Juan ya trabaja pensando en los binacionales de Valparaíso 2023 La competencia se desarrollará del 7 al 13 de mayo Y se están planificando los entrenamientos de cada selección Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!